Buenas noches, el último despido del carnaval aquí con el bloque Corichuima. Entre gemidos y lamentos, como es su costumbre, disfrazados, viudas y chutas, dieron el último adiós al vivarracho Pepino, que reinó en las fiestas de carnaval. En la fraternidad participan más de 2.000 personas, somos con dos bandas, una banda de la paz que viene el pasante legítimo que trae los gallardos, Raimes que está delante, atrás está con la banda Juego Juego. Un gran saludo a la fraternidad de los Corichuimas. La tradicional entrada de Fraternidades Paseñas tuvo cita en mediaciones del Cambódromo, donde luego de un recorrido se inició una gran fiesta popular. Totalmente, dan todo por el todo, ahorita estamos viendo a los chutas, mucha alegría, mucha espuma, agua. Mucha alegría, está bien bonito para mirarse.